7 de la mañana, 30 minutos, buen día para toda la gente, don Ramón, nuestro control aquí en cabina, señor, buenos días. Buen día para todo el mundo, en cualquier lugar donde quiera que se encuentre, un saludo para Sandra, para la nanita, allá donde Sandra en Radio Cronos, para Mario, buenos días, para el resto del mundo, buen día, llegamos ya al fin de semana, jueves, y pasándola, preparándonos para, bueno, para la llegada del solsticio del verano, la semana entrante. Un saludo para toda la gente linda, bienvenidos, y entramos a temas, un saludo para la brujita Chispita, que ya está por allá volando, nos vamos a volar este fin de semana, pero a volar así, en el mundo de la locura. Un día espectacular, un día súper genial, venga le cuenta a todos los oyentes, hoy en Wicca, y de pronto algunas niñas, llegan a tener algunos de los talismanes, que obsequiamos el día de ayer, no era para mucha gente, pero si lo hay todavía, bueno, llame a las sedes, comuníquese con ellas, sin embargo, le recomiendo a todas las mujeres, los rituales de limpieza, para este fin de semana, en la noche de cuarto creciente, cuando antecedemos al solsticio del verano, la semana entrante. Esto no es solamente en Colombia, va para todo el hemisferio norte del planeta Tierra, en Europa, en Estados Unidos, hay que prepararnos para el solsticio del verano. Al sur, en Buenos Aires, en Argentina, en la Patagonia, en Chile, pues allí se están preparando para el solsticio del invierno. Son diferentes, ¿no? Pero, básicamente, todo el planeta Tierra se encuentra en el solsticio del verano. El invierno en la Patagonia o al sur no es tan intenso como cuando ocurre al norte del mundo. Durante esta temporada, vale la pena y dejar esa casa, ups, espectacular, arreglar las cosas. Nosotros, en nuestro medio occidental, realmente no practicamos casi rituales, excepto lo que se va a hacer en Guatemala, que es cuando la serpiente desciende de la pirámide y vuelve y asciende en el solsticio del verano. El templo del sol en Sugamushi, o Sogamoso, aquí en Colombia ya no existe. El templo del sol en Villa de Leyva, en el Infiernito, lo cambiaron de lugar. Algún arquitecto, ¿no? Me parece más bonito que las pongamos en fila india. Entonces cambiaron todas las piedras y se dañó. Nosotros no celebramos este sabat. En algunos países nórdicos, sí se celebra un gran ritual de recibir la luz del sol, de hacer las ofrendas al sol y de recibir la energía de la Pachamama. Esto se hace en otros países. En nuestro medio, no. En nuestro medio lo dejamos como un día cualquiera. Pero le cuento a todos los oyentes, el próximo 21 por la noche es cuando se realiza uno de los rituales de magia más complejos que hay en el mundo y es el ritual del derecho macho. Es un ritual muy raro, aunque tiene que ver... Eso ha sido mucha tradición desde la época de UPA. Solo que en nuestro medio, pues, la iglesia, que siempre se ha metido en todo y en lo que no debe también, pues la iglesia decretó el día de Lita, que es el ritual de Lita, el 21 de junio, pues ellos se llenaron de celos. No, pero que los paganos no pueden celebrar eso. Y colocaron la noche de San Juan. Así como para atenuar o tratar de minimizar el impacto del gran Sabbat. Entonces, como ellos impusieron todo a espada, sangre, dolor, sufrimiento y al que no quería, pues lo mataban. Así de simple. Pues la gente optó por olvidar esta celebración. Y por la noche del 21 de junio, la noche más corta del año y el día más largo, se hace el ritual del el hecho macho. ¿Qué produce? Abundancia, riqueza, poder, energía. Eso lo realizaba el hombre más sabio del mundo, dice la Biblia. Pues bueno, hay muchísimas cosas sobre este tema que vale la pena estar preparados e ir preparando durante este fin de semana para la semana entrante. Quienes quieran. Pues sí, si uno no no intenta como aplicar ese viejo conocimiento que le ha dado tanto poder a tantas culturas, pues hombre, nada que ver. Recordemos, la cultura egipcia se basa en el principio del Dios Sol. La cultura maya se basa en el principio del Dios Sol. La cultura china, el Sol naciente allá en Japón, también se basa en el Sol. La cultura chichén en Colombia y en Sudamérica, también se basa en la adoración del Sol. Pues bueno, ¿cuándo nace el Sol? En este momento el Sol está en su máximo poder, 21 de junio, está en su punto máximo, en su apex, pero el Sol nace el 25 de diciembre en el solsticio del invierno. Ese mismo día nacen muchos dioses, todavía la gente sigue creyendo que no, solamente ese día nació Jesús, ese día nació el Dios Krishna, nació Ra, nació Zoroastro, en total nacieron más de 50 dioses el 24 de diciembre, todos con 12 apóstoles, que son los 12 meses del año. Pero bueno, ese es un tema que ya hoy por hoy mucha gente comienza como a comprender, entender, y dice, ah, ahora entiendo lo del lavado de cerebro. Bueno, vámonos, con un tema musical, oye jueves, no le pare bolas, vamos que no te metan musical, ya volvemos. A propósito, ¿qué es un lavado de cerebro? Un lavado de cerebro es donde le venden a uno una cantidad de ideas, pero no le permiten que uno investigue. Entonces, no, mire, esto es un secreto, esto es un misterio, usted solamente cree a punto lo que yo le digo y eso es verdad. Eso es lavarle el cerebro a una persona, para que la gente crea y coma cuento. No, chévere cuando a la gente le dicen, venga, investigue, mire, puede investigar esto, puede investigar esta historia, puede investigar esto otro y saca conclusiones, son cosas diferentes. Entonces, el nacimiento del dios sol se produce el 25 de diciembre cuando se acaba, o mejor, cuando la tierra abandona el punto más lejano del sol y retorna al mismo sol. Eso es el 25 de diciembre, el día de la luz y ese día se celebra pues el nacimiento del sol, el niño sol. En Egipto también se confundía un poquito con Horus, el dios Horus y allí estaba pues la mamá de Horus que se llama la diosa Isis alimentando a Horus y de ahí nació la famosa historia de la virgen con el niño dios sentadito. Busquen internet, busquen diosa Isis amamantando a Horus y se va a dar cuenta que es la misma imagen. Ah, es que se copiaron una cantidad de cosas más buenas. Amigo mío, si usted se pusiera en la tarea en lugar de ver telebovelas que embrutecen al ser humano, pues si hay unas cosas que de verdad eso hay que deplorarlo. Inducen a equivocación e inducen a información sesgada con señales de interpretaciones subterráneas viscerales que van a generar es un problema en lugar de un beneficio. Hay otras cosas que se podían hacer para educar y entretener. Entonces ocurre que en el antiguo Egipto pues el dios Sol es Ra o también conocido como Amon Ra y se le adora. y toda esta historia toda esta cosmogonía que es muy antigua más antigua que la religión católica pues es plagiado de toda esa serie de leyendas y de cuentos por ejemplo la serpiente del paraíso pues la serpiente hace relación a la diosa Apis la diosa del inframundo o sea todo fue plagiado todo fue ahí arreglado pero como nadie investiga todo el mundo come cuento y come entero hay que investigar hay que leer hay que estudiar hay que profundizar un poquito y conocer lo hemos dicho mil veces en la radio no me crea nada el asunto de esto no es creer en esto es conocer del tema te recuerdo a todos mis buenos amigos al norte del planeta tierra Carolina en Londres usted que va a ir al Stonehenge a mis buenos amigos que se encuentran en Miami en Park Beach también en California en Washington en New York Seattle en todo el norte y tanto de Europa en Portugal en Suecia Suiza todas las personas que habitan en el norte del planeta la semana entrante se lo adelanto desde hoy van a tener una luna llena supremamente espectacular la van a ver ustedes mucho mejor que nosotros sobre el Ecuador va a ser una luna gigantesca que uno quisiera tocarla con la mano va a cambiar de colores y por favor por favor por favor toda la gente los invito para que filmen yo voy a filmar tengo ya unas cámaras que me prestaron con unos lentes zoom bien interesantes los invito a todos los oyentes para filmar la luna filmar el cielo hay unos comentarios extramundo que no son de este planeta sobre un gigantesco avistamiento ovni el próximo 21 de junio sobre la superficie selenita o alrededor de la luna por ahí me han soplado algunos me han soplado algunos avistamientos que se han logrado captar no voy a entrar al tema de los extraterrestres y yo ese es un tema prohibido pero bueno por ahora les puedo comentar eso aliste su cámara de video y si tiene cámara de video con un super zoom y después de que tomen los videos nos quiere regalar lo que vio a través de la página cronos bueno muchísimas gracias invito a todos los oyentes si se puede pasar la voz pase la voz la luna llena va a ser tenazmente espectacular quien quita que uno de ustedes pueda captar algo que está al otro lado de la cara de la luna sería fabuloso no bueno pero y lo escuchó en radio cronos mucho antes que sucediera no mentira se puede molestar es que Sandra nuestra compañera de trabajo Sandra la que despita nos dice que deberíamos hacer más cositas del oráculo lo dijimos primero leemos el futuro con los que estamos estamos bien si o no ok otro de vida musical me encanta hoy es jueves es un día para mi el jueves es un viernes que comienza a partir de las 9 de la mañana todo el mundo huica el ritual sagrado del baño para esta semana el conjuro de la cuchara el ritual de limpieza antes del verano ese es el ritual de regalo para los que tienen el bono por favor los que tengan el bono pasen y reclámenlo los libros con el 30% de descuento si compra un libro con el 30% de descuento le regalo los rituales si en alguna se le llegó a quedar algún talismán entonces el libro sin descuento y le regalo más el talismán y todas las cosas donde Junior le recomendaría hoy a los oyentes que están en sintonía hoy y mañana en esta noche de cuarto creciente donde Junior y donde Michael amigo mío hay fechas para cambiar muchas cosas de la vida los invito donde Junior donde Michael este fin de semana voy a invitar a todos los oyentes para que ustedes aten o amarran la salud el dinero y el amor hay que llevar un cordón de un zapato en consulta donde Junior y Michael tanto en el barrio Restrepo 366-03-17 como donde Junior 703-0251 venga cuando uno ata algo aquí en la tierra es atado en todos los lugares hay que atar las cosas que uno quiere atraer a la vida para que no se vaya pero bueno la invitación es para los oyentes que quieran donde Junior y donde Michael en el barrio Restrepo y en la calle 44 a partir de las 9 de la mañana ya en un ratico en una hora en todas las sedes de Wicca póngale ganas a la vida comenzamos a disfrutar de este fin de semana para mi el jueves es un viernes es más el jueves no debería existir debería existir viernes A y viernes plan B si o no que si es sábado el domingo tampoco debería existir bueno digo hay que acomodar las cosas debería existir solo un lunes que sea lunes lunes y lunes viernes viernes sábado sábado y se evita unos problemas no le parecería a usted chévere lunes lunes y lunes ya viernes y viernes ya sábado y sábado la pasamos rico la vida es para vivirla o ustedes de los que solo vive para trabajar para que otro tenga plata y se divierta el dueño de la empresa se va a pasear los esclavos perdón los empleados se quedan laborando bueno así y está el mundo juli juli trabajar bien duro para vivir bien bueno de lo contrario 7030251 los amarres donde juliol 3660317 en el barrio Restrepo con Michael nos vamos a break ya empezamos a molestar aquí a Don Ramón ¿de qué están llamando? ¿qué no sé qué? ¿qué son las redes? ¿por qué venía tanto? bueno, vámonos para el break ya regresamos retornamos 8 de la mañana, 2 minutos de Ramón ya salió el sol milagro vamos a ver si al fin llega un poquito de verano a Colombia lamentamos mucho, de verdad lamentamos mucho las personas latinas que viven en lugares europeos donde el clima ha sido este año tan abrupto en este momento comienzan a formarse otra serie de ciclones lluvias tropicales tempestades tropicales sobre el Caribe y no demoran en aparecer los ciclones tifones sobre Japón cambio de clima sustancialmente venga le cuento a los oyentes miren tenemos 5 días para empezar el descenso del año después del 21 de junio el amarre hoy donde Michael 3660317 donde Junior pero voy a hacer una locura ustedes van a pelear con ello ustedes dicen miren yo escuché en la radio hoy donde Junior y Michael el ritual mágico de los amarres del verano con el 30% descuento y fuera de eso les van a colocar símbolos mágicos en las manos en los pies para la fortuna y la suerte para todo lo que resta estos 6 meses del año pero recuerde no son 6 meses pero si se le olvida me permito recordarle que todo el paseo del año 2013 no quedan sino 3 meses o 90 días julio agosto y septiembre amigo mío amiga mía cuando llega octubre ¿qué pasa en octubre? todo el mundo sale de clases toda la gente se dedica a la noche de Samhain a la fiesta de octubre ya llegó octubre ya se escucha música decembrina deja de correrle al asiento así o don Ramón haga por favor no se preocupe este programa afortunadamente sin protocolos llega la música decembrina de octubre llega la noche de las brujas todo el mundo alquilar disfraces empezar a decorar las casas las calles etc la misma cosa de todos los años cada año debería cambiar ¿no? llegó noviembre y noviembre así nada que ver y diciembre se acabó el año amigo mío por eso váyase mañana hoy todo el día donde Michael donde Junior y prepárese para la tener al menos algo de abundancia para el fin de año cuando llega la de recuerdo la frase que decíamos esta semana lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace hay unas fechas específicas en el año y cuando uno deja pasar esto pues olvídese le reitero una vez más a todos los oyentes este programa no es un programa para creer aquí hay de todo menos creencias aquí hay de todo menos fe aquí en este programa la fe no existe ¿qué existe? existe conocer comprender entender averiguar investigar descubrir analizar pensar ser asertivo tomar decisiones objetivas y ponerle fuerza al espíritu eso es lo que existe si nos vamos por la fe pues hombre la fe no ha hecho nada en los últimos 5000 años de este planeta nada nunca se ha agarrado nunca se ha ganado una guerra proclamada por Dios si no es con una un machete peinilla espada hoguera o algo parecido ya no ese cuentecito de que la fe mueve montañas hasta el día de hoy lo único que yo sé para mover una montaña se llama TNT dinamita o similar y un bulldozer todavía no ha existido una persona en el mundo que diga mire yo por la fe bueno si conozco gente que camina sobre el agua eso es truco de ilusionismo de primer grado es lo más bobo que hay en este mundo es colocar mesas de acrílico transparente que se colocan en el agua así sea en el mar y uno camina encima de las mesas y la gente que está en la playa pues obvio no ve las mesas pero vea que está caminando por encima multiplicar los panes y peces ese también es del curso el primero de kinder de ilusionismo la cesta tiene un doble fondo convertir el agua en vino y ese truco y ese truco es lo más bobo una vez lo hicimos en la televisión y venden el producto es la semilla del ámbar la semilla del ámbar da un color rojo y da un sabor agridulce muy parecido al vino si es lo más bobo de este mundo uno coloca eso con cuidadito ahí entre un barril y bueno y después de que la gente está entonada con un vino bien bien barato pues cualquier cosa le sabe bueno desde que sea trago pides a todos los oyentes soy Agüícara Escuela de la Meja los últimos talismanes si quedan en algunas sedes por favor pase invito a todos los oyentes que escuchan este programa y que a veces cuestionan demasiado mis palabras eso está muy bien y los felicito pero antes de que me juzgue me condene y pida que me lleven a la pira como antes por elegía que es lo que más me dicen que soy el diablo el anticristo que tengo un espíritu de adivinación que me hacen oraciones de liberación del espíritu que soy el mismísimo representante del diablo que merezco la hoguera hay una cantidad de tonterías antes de eso coja y póngase a leer e investigue porque me juzga y de pronto le pasa lo que le pasó a un cura que ya no es cura afortunadamente y ahora es un conocido que se puso a darse cuenta del cuento y dijo por ahí no es un tema musical hágale pues y con el que no quiere un plato de cepa se le sirve en tres a mi me encanta ver las noticias me fascina las noticias del mundo y me gusta amplificarlas un poquito con mi ironía algo así no ustedes recuerdan que antes de que se cambiara de papa antes que existiera el cambio de papa algo muy raro se había comprado una casa al lado de un bar gay una casa en roma en el vaticano comprar una casa que costaba y cuarenta millones de euros pero el papa vaticano que tiene mucha plata de la que recoge los domingos la compró en cuatrocientos millones de euros al lado de un bar gay no tengo nada no soy homofóbico respeto cualquier tendencia sexual y bueno acaba de salir una noticia donde el papa francisco acaba de pronunciar que efectivamente existe dentro del vaticano un lobby gay o sea venga para que juegan con una doble moral fresco no hay problema usted puede alabar a dios siendo homosexual no siendo homosexual le voy a contar una cosa una historia chévere en el seminario mayor de Luitama voy acá ustedes eran de los años de UPA había entró al seminario un muchacho campesino pero a él le encantaba hacer malabares y piruetas y un día lo encontraron los curas superiores haciendo piruetas en la iglesia o en el oratorio buena la vaina que tienen allá donde les lavan el cerebro a muchos entonces los superiores pues lo condenaron y le dijeron que eso no era una herejía que era una blasfemia que eso estaba era burlándose y usurpando el templo de dios este muchacho les dijo les dijo mire yo lo único que le puedo dar a dios es la habilidad que el me dio para hacer piruetas y esa es la forma como yo le oro sin embargo los curas dijeron no eso no es así y lo expulsaron del seminario afortunadamente entonces quien es ahora no ahora ese señor vive por allá en estados unidos tiene un furgonón de plata y hasta tenía un circo amigo mío dios nos quedamos en el pensamiento de que es lo que usted crea que es no lo que alguien le imponga lo que es o no es es lo que usted crea si usted cree que dios es el dólar hay mucha gente que hoy cree que el dólar es dios yo peleo mucho con mis hijos por otro dios bueno ese no es un dios es una diosa y todas las mujeres del planeta tierra odian a esa diosa gorda fea es el ser más pateado del mundo el más venerado por los hombres y ya por las mujeres también y se ha convertido en un dios y eso se llama el fútbol todo el mundo ama la pelota de fútbol el balón de fútbol si o no bueno eso es lo mismo amigo mío estamos en el año 2013 este no es un año para creer esta no es una época para creer es una época para conocer colocarle la vida a ganas ponerle muchísimo entusiasmo a la vida salir adelante porque el futuro es muy incierto el próximo fin de semana por favor consiga la cámara de video firme la luna mire por sus propios ofitos como dicen por ahí que puede haber allá en el cielo por favor no me juzgue no me crea nada siempre lo he dicho esto no es de creer una tarea para fin de semana para todos los oyentes porque no se averigua cuantos dioses nacieron el 24 de diciembre cuantos de ellos nacieron de una virgen cuantos de ellos murieron crucificados cuantos de ellos tuvieron 12 apóstoles cuantos de ellos multiplicaron panes y peces y cuantos hicieron la misma baila solo por tomar del pelo tarea 2 para los oyentes para que investiguen se va a buscar en internet la historia de Isis y Horus que es el comienzo de la misma virgen y va a buscar solo en imágenes coloque Isis y Horus y coloca imágenes y va a ver las imágenes egipcias originales de la diosa con su hijito sentado en los brazos y con la diadema en la cabeza y usted saca conclusiones vámonos con otro temita musical por lo demás lo demás todo lo que digo aquí en la radio lo consigue también en internet solo que yo le evito el trabajo y se lo digo donde lo consigue lo decíamos ayer en el programa por la mañana lo amplifico un momentico Rusia que se ha declarado el país más moral de toda Europa acaba de condenar totalmente la homosexualidad en Rusia pero de una forma excluyente supremamente agresiva supremamente destructiva y algunas personas me dicen no madre usted por qué defiende los homosexuales yo defiendo la libertad del ser humano y digo tal vez las palabras del presidente Mujica no estoy no soy partidario del aborto y no soy el partidario de muchísimas cosas pero lo apruebo para ayudar a las personas que quieren hacerlo a que lo hagan bien si a una persona le nace amar hágalo bien y no soy quien para juzgar lo que hay dentro de la piel de otro ser humano si o no al que le gusta mire hay gente que le gusta de todo hay gente que le gusta comer betún por ahí hay una señora que cuando quedó embarazada se comía tres cajas de betún por algo no sé por algo bueno después les cuento el tema hay gente que le gusta comer piedras hay gente que le gusta divertirse de diferente forma hay gente que le gusta ser feliz de diferente forma hay gente que le encanta comer cebolla así coge una cabezona una cebolla cabezona y la muerde como si fuera una manzana hay unos amigos mexicanos mexicanos de los mero mero machos que cogen el ají ese el gajito de ají ese picante amarillo y rojo y lo muerden y se lo comen ¿no? ¿cómo un abogado o un magistrado o cualquier persona puede llegar a legislar decretar o decir que esa persona va a ser condenada porque le gusta hacer algo que no es del común de la gente le gusta hágalo lo hace feliz sígalo haciendo que usted en este mundo va a ser feliz ¿qué debe hacer un gobierno? un gobierno debe hacer lo que dijo Platón por eso es que regalarle a muchos gobernantes un librito que se llama La República por si se les olvidó que es la filosofía ¿qué dijo Platón? la política es el arte de hacer feliz al pueblo no más nos vemos por la noche todo el día en Wicca a partir de las 9 366-03-17 con Michael 703-02-51 con Junior un feliz día para todos Don Ramón muchísimas gracias nos vemos chao un feliz día